Imágenes del capítulo anterior Todo lo que pasa en los cortes es grabado acá Amalia, una palabra para los televidentes Marley, ¿cuántos dientes tiene reales? ¿Y cuántos son de plástico? 70-30 ¿30 de plástico? Andreita Lelema Me encantan las Felifotos Felifotos ¿Cuánto calza Julián Huelcha? 40 ¿Cuántos miles Julián Huelcha? Lo vamos a verificar, ¿eh? Sí, ¿cuántos miles Julián Huelcha? 1,68 El cameraman que está al lado tuyo también es calvo Cameraman, yo creo que la última vez que se utilizó la palabra cameraman No, porque también le dicen camarógrafo que está mal A ver, ¿cómo se le dice? Si pidieron que no se diga más ¿Cómo se le dice? Cámara Cameraman El cámara, ¿cameraman? ¿Qué problema tiene? ¿Ah, se sigue diciendo cameraman? Claro Ah, porque siguen con el tema gremial Ah, claro Porque Tenés razón Como la última asamblea fue en ese año ¿Por qué existe Leo Montero? Se ríe la tribuna ¿Por qué existe Leo Montero? Tiempo Porque existe 100% Luchy Le cita a alguien que lo contó Estuvo bien No, 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 no y no es lo que tú invito a ver el espacio ¿Cause se ha un saludo? Tiempo